Saba 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 Me dice que me veo cara En la noche quiero un yo veo sin máscara Con pose vestido de marca cara Y se me eleva pa' otra fase Como Tito Emilio Pucci Soy una muñeca, soy un pussy exclusive Unas que brillan como el diamante del ilusi Yo no quiero ni perco ni buzi Yo me fumo uno que se huele hasta en rusi Encima una joyería Conmigo no hay tontería Encima una joyería Pareco una joyería Talagia perfuma arrebatada Dice que quiere tenerme a su lado Un chulo como tú así es como me gusta Una mala como yo soy lo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Actitud de delincuentes que me ponen puta Chiquitita con algo grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga pero no se na' Un chulo como tú Un chulo como tú Nezma no va a dia Come try me, I'll show you my dance so romantic Boy I got you in commotion Cura loca, cura loca Nothing to do, cura loca Straight to the truth, cura loca Emilia Blue, soy a cura loca Cura loca, cura loca Nothing to do, cura loca Emilia Blue, cura loca Cuando yo se baila, cuando yo se baila Cuando yo se baila, cuando yo se baila Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes, si no lo valora poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes, si no lo valora poco Ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo, cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo, cuando yo te bailo ¡Suscríbete!